Hoy en el Colegio Felipe Beitrón nos ha inaugurado el Steam Room. Este es el primer Steam Room de la Escuela Básica de Aruba. El Steam Room es un local aparte en el cual todos los estudiantes hacen tocar ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Este es un lugar que me emocionan por la gran creatividad, florecer y me da muy orgulloso y muy contento con nosotros por la parte del proyecto aquí a través del futuro. A través del proyecto EDITAC se ponen 800.000 florens disponibles en el proyecto EDITAC solo acaba. La escuela no puede inscribir proyectos de innovación con una mesa que quiere ejecutar pero no tiene fondo. Y aquí en el Colegio Felipe Beitrón a Ghana un subsidio para no poder ejecutar el Steam Room aquí. Entonces tenemos más sponsors y de corazón agradecido y espero que la ayuda sea posible. En el equipo del Colegio Felipe Beitrón y con una manera de salud en la cabeza un pa' bien y un daño que quiere con pasión de enseñanza, de innovación, de importancia de innovación y para siempre nos prepararnos mucho para el siglo XXI de verdad, con tu rehabilitación, con un tema de este para el éxito. ¿Cómo se va bien?